En días de la semana En horas calculadas Pizamos la bandera Un grupo de piratas Llamadas misteriosas Encuentros clandestinos Hoteles alejados Lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas Nos gusta la aventura Las noches de bailarca Somos los piratas Solo una vida fiel Al gato y a las trampas Al gato y a las trampas Un viaje de negocio Promiones de trabajo Problemas con el auto Rebusque del pirata Patines y levantes Programas todo el día Una gente secreta Con una doble vida No tenemos vacaciones No tenemos vacaciones No tenemos vacaciones El gremio del pirata Es muy sacrificado Somos los piratas Amigo de la noche Los gatos y las trampas Somos los piratas Después del cabaret Nos vamos para el sauna Nos vamos para el sauna No tenemos vacaciones Solo una vida fiel Solo una vida fiel Solo una vida fiel ¡Soyos piratas! ¡Soyos piratas! ¡Soyos piratas!